¿Qué es el uso de los humanos? Por algo será, ¿no? Y la tendencia será esta. Entonces, dependiendo del producto que queramos crear, tenemos que evaluar muy bien cómo trabajamos los recursos humanos, ¿no? Porque, no sé, dentro de poco, ¿qué hablaremos? ¿De recursos humanos y de recursos robóticos? No sé, ¿no? Porque, ¿cómo identificaremos? ¿Cómo encajaremos un robot que haga el trabajo de un humano? ¿Hablaremos de recursos robóticos? ¿Hablaremos de los servicios de recursos humanos que tendrán que ser también robóticos? Pues, no lo sé. Es un tema que tendremos que empezar también a plantear y a definir, ¿no? Está claro que tienen que estar preparados y formados, hay que darle las herramientas adecuadas y en buen estado. Hay que valorar su trabajo y fomentar el talento, fomentar la innovación, que participen en la co-creación, que den ideas, motivarles no solo económicamente, sino emocionalmente. Hay que trabajar el salario emocional. Al final, especialmente los que estéis en el mundo del servicio directo de interacción con humanos, recepción, guías turísticos, agencias de viajes, todo eso, tú no puedes dar un buen servicio si no estás motivado, ¿no? Y eso el cliente lo nota. Vosotros lo notáis cuando vais a un sitio y la persona con quien te está tratando está de mala leche. Se nota el lenguaje corporal, cómo habla, cómo se dirige a ti. Muchas veces vas a ir y te miran a la cara. Y eso es un problema de falta de concienciación, pero sobre todo es un problema de que la empresa no conciencia o no crea un buen ambiente de trabajo para que la persona que trabaje ahí, el cliente interno, esté motivado y no podemos... A mí me da mucha rabia cuando vas a muchas empresas, restaurantes, hoteles, a todo tipo de empresas y el behind the scenes, por ejemplo, en la recepción, antes de salir a la recepción hay un cartelito que pone sonría, es gratis, ¿no? Y dices, vale, pero ¿me están tratando lo suficientemente bien para que a mí me sonríe o me están jorobando, me están, perdonad por la impresión, como se dice vulgarmente, puteando, me están obligando a hacer horas extras? ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros como empresas tratamos o maltratamos, entre comillas, a nuestros empleados, recursos humanos? Yo prefiero llamarles clientes internos. No podemos muchas veces exigir cosas cuando somos los primeros que estamos machacando a nuestros trabajadores. Eso es algo que tenemos que hacer mucho hincapié, que para dar un buen servicio la gente tiene que estar motivada. Si la gente está motivada, bien pagada y de alguna manera bien aplicado un salario emocional, después sí. Después no puedes tener un mal día porque el cliente se merece algo más, ¿no?